Amigos televidentes, buenos días. Ustedes lo acaban de mencionar, un nuevo atentado por extorsión se dio este fin de semana aquí en el suburbio de Guayaquil, exactamente en la 25 y la L, el sector conocido como el Cisne. Ustedes en pantalla están viendo el local justamente que habría sido atentado este fin de semana. Lo que se sabe hasta el momento, delincuentes que estaban justamente, llegaron hasta este punto de la ciudad, regaron gasolina dentro de este local que distribuía accesorios para celulares y pues ustedes pueden ver en un video de cámaras de seguridad que queda grabado al instante en que este comienza a arder en llamas, a prenderse en llamas y comienza a consumir todo lo que está adentro. Ustedes pueden ver, de hecho aquí queda todavía la seña de la destrucción justamente por las llamas que se dieron en este local justamente el día sábado es lo que nos dicen los moradores. Ahora, también en el video de cámaras de seguridad podemos ver la desesperación de la gente, no sé si se puede observar en una esquina como la gente se lanza desde el segundo piso justamente de la vivienda, se lanza hasta la calle por la desesperación de pensar que las llamas iban a llegar hasta el segundo piso. Lo que se sabe hasta el momento es que un niño estaría gravemente herido. Amigo, usted presenció un poco de los hechos, ¿qué nos puede contar? Yo iba ahí al frente, digo yo, pero lo que pasa es que la chica de desesperación se tiró y se cayó de estaca, sería de unos seis metros, con mi cálculo, hacia abajo y la gente le decía tírate, tírate y la gente cuando se tiró nadie la paró y cayó y se quebró las piernas. Una chica está con una pierna herida y también un niño nos dicen que estuvo. El niño en cambio estaba prendiendo la llama hasta arriba porque parecía que el incendio era de arriba hacia abajo, pero allá fue al revés, el incendio fue de abajo hacia arriba, porque un individuo vino y se acercó, hay cámaras, se ve que él tira una mesa dentro del sábado de una moto estacionada y cayó y se incendió, pero la llama. Ahí leí el niño en cambio, lo tiraron de arriba hacia abajo, porque yo empresté una colchita, se sostuvo un poco, pero sin embargo el niño quedó medio enfermo. Gracias, gracias. Esa es un poco la información que se tiene hasta el momento, compañeros, también informarles que los moradores nos dicen que también en este fin de semana, dos cuadras más adelante, se habría presentado otro evento parecido a esto. Esto se da en medio también de un lugar muy comercial. Vemos varios comercios, varias tiendas en este sector que están con miedo porque no sería el único lugar que estarían extorsionando, sino varios los comercios que están viviendo lo mismo en este punto del suburbio de Guayaquil. Compañeros, los dejo con Tomás. Buen día. Realmente impresionantes imágenes. Sofía, gracias por la información. Este es el nivel de violencia con el que actúan los criminales. Ojalá que pronto se dé con su detención. Gracias.